hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca durante marzo nos vamos a centrar en lo que ven acá que son plumas de cdc vamos a partir con sus características el siguiente sábado vamos a ver cómo comprarlas cómo identificarlas cuáles son las que quiero comprar cuáles no dependiendo cómo se venden porque se venden de distintas formas y después vamos a ver el montaje distintas técnicas de usarlas como alas como cuerpos tanto en secas como en ninfas vamos a partir primero por la importancia del cdc vamos a explicar que cdc cdc quiere decir culo de pato de las siglas del francés c por cul la de de y la c canard cul de canard canard es pato culo es culo o trasero y por lo tanto son plumas que se sacan de la espalda del pato cerca de la glándula la glándula tiene un nombre se llama pren la glándula está presente en muchas aves no sólo es exclusividad del pato y se encarga de segregar una grasa que el animal distribuye con su pico alrededor de todo el plumaje y la finalidad de esa grasa obviamente para los animales que viven usualmente sobre superficies de agua como el pato es darle flotabilidad al plumaje y es por eso que estas plumas flotan muy bien todo lo que estoy conversando yo lo veo aprendiendo tuve que estudiar para hacer estos vídeos aquí es muy importante este tipo de pesca no estoy diciendo que en otros lados no pero hay técnicas de competición que por el largo de sus bajos de línea o líderes requieren de plumas de estas características no solamente para el atado de la mosca sino que para la presentación y el despliegue porque afecta mucho y vamos a ver por qué como dijimos tenía que ustedes están cubiertas de grasa y esa grasa hace que muchas veces no sea ni siquiera necesario aplicar un flotabilizador que tiene que ser especial que sea un flotabilizador que no apermase la pluma en el mercado hay de varios tipos yo sé que en chile el que más fácil de conseguir se puede hacer es el loxa hay otro que fabrica la empresa gulf que lo tienen en el chile pesca mosca no recuerdo el nombre en estos momentos y aquí en europa hay mucho más variedad porque es donde más se utiliza esta pluma partieron los franceses después bueno los españoles han ido ganando la batalla de los campeonatos y todo esto ha ido evolucionando para lo que tenemos hoy en día cierto uno de los responsables iniciales si quieren buscar más información es marc petit ya tiene toda una línea de instrumentos o herramientas de atado y en particular de también plumas de culo de pato mencionar que las plumas teñidas como esta blanca y esta roja y las plumas teñidas en general le quitan la grasa en el proceso de teñido según marc petit ya en las que él venden o eso yo no lo sé no tengo cómo demostrarlo o probarlo pero si lo que sí sé es que muchas veces se prefiere como dice ahí comprar pluma natural y natural quiere decir que no está teñida y se pueden conseguir en colores claros o en colores más oscuros sin embargo otros tipos de colores como el rojo el blanco el negro amarillo el oliva no se consiguen en plumas naturales y están todos teñidos se los mencionó para quienes cuyo caso ya vamos a ver algunas cositas del cdc utilicen grasa flotabilizante o aceite flotabilizante pero en las naturales muy poco o nada es necesario colocarle vamos ahora a ver algunas cosas de la pluma voy a sacar esto de acá voy a utilizar este mousepad del amigo trucho hay de distintas características de temas de pesca y de truchas pueden encontrarlo en instagram voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo sé que en chile despacha no sé si despacha otras partes del mundo pero pueden consultarle directamente a él quiero usar la parte negra para destacar algunas cosas voy a hacer un zoom bien que vemos acá que es importante en esta pluma lo primero es que las fibras que salen del raquis el raquis es la parte central de la pluma esas fibras son huecas no lo digo yo yo no lo sabía yo sabía el tema de la grasa pero en este estudio descubrí que son huecas y lo descubrí gracias a un vídeo de marc petit ya por lo tanto estas plumas o estas fibras son huecas un punto segundo punto que a diferencia de la pluma de gallo cuando las fibras las fibras que salen del raquis son uniformes a diferencia de la pluma de gallo que son cónicas por lo tanto cuando se cortan no se afecta en nada la presentación de la tuba lo otro finalmente es que desde la punta hasta el final del raquis hay un crecimiento en el caso del raquis es cónico por lo que esa característica nos puede servir o ayudar para lograr efectos en las moscas que queramos atar bueno y para ir terminando este capítulo como les digo en el próximo vamos a ver cómo comprar cómo seleccionar cuál es usar comentarles que las primeras moscas hechas con CDC aparecieron aproximadamente en 1920 y un salto hasta más o menos 1980 donde marc petit ya empezó a popularizarla justamente él fue el que creó todas las herramientas que nos facilitan el atado con este tipo de plumas ya lo vamos a ver en los últimos vídeos de este mes y si quieren estar buscando en youtube información grandes atadores de moscas con este tipo de material bueno marc petit ya margen fratnik aine de bo y henry bresson pueden pillarnos ahí voy a dejarlos todos acá en la descripción del vídeo como les mencionaba el consejo principal para la pesca con estas plumas es usar muy poco o no usar flotabilizador y usar flotabilizadores específicos como el de un loksa el cs hoy de mal petit ya el trot hunter tiene uno y el curso de ss también tiene aunque no es tan recomendado especialmente si las plumas son naturales y no son teñidas lo otro es secarlas bien pueden ver vídeos los últimos vídeos de la temporada de pesca acá en españa que su vida son es más allá de atrás hay que secarlas bien con una goma en el elástico primero con parche de amadú un parche de amadú un hongo pero que retira muy bien el líquido o polvo que es lo más recomendado después volver a usarlas andan bastante bien así que eso es amigos no se pierden el próximo vídeo del próximo sábado en donde vamos a estar viendo las características de cómo vienen si se fijan acá les voy a mostrar vienen todas en bolsas normalmente son bolsas de un gramo también vende bolsas más grandes ese de ahí el precio pero esto viene en bolsas de un gramo voy a hacer un zoom hacia atrás tanto en las venden en china las vende archive beatis hay muchas marcas panic fly estas las compré a un socio del club del río pilonia también hay en beatis pero lo que sí quiero mostrar aquí que creo que tengo estas dos dice voy a hacer nuevamente un zoom beatis salvaje natural y esta otra pone beatis select ya vamos a ver las diferencias en el próximo vídeo pero es importante que se fijen en esas cosas si tienen poca paciencia se van a saltar a comprar plumas no lleguen y lo hagan yo cometí ese error y por eso ven tantas bolsas acá y finalmente por ejemplo las bolsas de un gramo hay mucho descarte de muchas plumas que no te sirven en las bolsas select salen un poco más caras pero son mucho hay mucho material que se utiliza más o sea hay menos pérdida bueno todas esas cosas las vamos a ver en el próximo capítulo después vamos a ver las características específicas de la pluma seleccionada o no porque yo sufrí bastante frustración en el atado básicamente no porque no supiera atar sino que por la justamente la selección de las plumas que también lo vamos a ver para que finalmente hacer moscas de este material ya sea en secas o en ninfas con distintas técnicas si no tienen mucha paciencia pueden buscar en youtube está el canal de spanish flies el canal de urus uno de mac petitjan de jordi libera hay otro de holis flies en donde explican más o menos lo mismo pero casi todas son en idiomas no español salvo urus uno y jordi y spanish fly las demás que les dejé o que van a estar aquí en la descripción del vídeo son en francés o en inglés espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle un like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad